Bueno, una vez más, vamos a preparar hoy aquí algo picante. En la cocina de ahí, hacemos cosas picantes, además de fáciles y deliciosas. Vamos a hacer hoy nachos. Yo, a Joana le encantan los nachos, aunque lo niega, pero le encanta. ¿Viste? Con lo que tengo. Entonces, vamos a tener dos versiones, una con carne y una con pollo. Pero para que esto tenga sabor, vamos a preparar el pollo y vamos a preparar la carne con sazones típicos Tex-Mex, digamos. ¡Oh, my God! El nacho para mí es una cosa Tex-Mex, no es mexicana. ¿Qué es eso, chef? Es como entre norteamericano y mexicano, ¿no? Comida de fútbol, de béisbol, snack, algo así. Porque la comida mexicana es mucho más que esto, ¿no? Esto es como una versión, un fast food de México. Pero no quiero ofender a mi chef, amigos mexicanos, con las preparaciones deliciosas. Esto es un snack para un partido de fútbol, de ringbol, para una fiesta, una reunión en casa, ¿verdad? Con sabores Tex-Mex. Exactamente. Aquí tenemos pechuga de pollo, ¿verdad? Una pechuga bien grande, bien bonita. Guapa. Y vamos a sazonarla. Aquí contamos con chili powder, chili powder, lo consiguen en todas las despensas de cualquier supermercado en toda la República de Panamá. Ok, chili powder. Chili powder. Comino. No puede faltar el comino, le da ese toquecito, poquito. Ok. Aquí tengo paprika ahumada, me encanta. La paprika es la protagonista. Es decir, paprika. Si usted dice Amael, es decir, paprika. Oye, esa suena muy bien. Y tenemos un toquecito de ajo en polvo. Esto, si gusta también le pueden tirar un chorrito de aceite de oliva, ¿ves? Para como que todo se adhiera bien al... Y después a ensuciarse las manos. Entonces, chili powder, paprika y este me olvidó este. Ese es comino. Comino y ajo. Comino, exacto. Para sazonar entonces el... Para sazonar el pollo, ven, que quede bien embatumado. ¿Cómo? Embatumado. Embatumado, si saben que es embatumado. Escríbanme y díganme si saben que es embatumado. Embatumado, dícese del... Dícese del verbo embatumar. Yo no estoy segura si se dice así, así que no voy a... A secundarte. No sé si se dice tampoco así, pero no sé. Pero sí, sí me entiendes cuando te digo embatumar, ¿verdad? Claro. Él ya le dije que va a ser el diccionario, Damael, embatumar. Sí, entiende. Chisporrotear. Sí me entiendes, ¿ves? Entonces... Listo. Pueden hacer esto un día antes para que agarre mucho sabor. 45 minutos antes, media hora, está perfecto. Bomba. Estamos en televisión, así que vamos a ir procediendo con esto. Vamos a poner esto aquí un poquito. Ok. Lavarme un segundo las manos. Listo. Porque ahora voy a preparar la carne. Y la carne va a llevar los mismos ingredientes. Lo mismo porque estamos en la misma línea. Eso. Muy bien, muy bien. Este tipo de preparaciones, las mezclas, las combinaciones son infinitas. Ok. Usted puede preparar con estas tortillas un montón de preparaciones. Me gusta. Sin que eso afecte al final el sabor. Como ya les decíamos, estamos manteniendo la misma línea de sazón por el tipo de preparación que estamos haciendo. Así que vamos a usar los mismos ingredientes que usamos para el pollo. Ok. Eso no hay ningún problema. Un poquito más. Este me gusta más picantito. Le pongo más. Comino. También. ¿Qué se llama? Y ajo en polvo. Todo se lo vamos a poner a esta, ¿verdad? Todo ese ajo, chef. Todo ese ajo en polvo para acá. Y de nuevo, un poquito de sal acá. ¿Y pimiento no lo hemos echado? ¿No es necesario en este caso? No, ahorita te la pongo. Sí, sí, sí. La pimienta me gusta también. Tiene un picor distinto a los antes colocados. Siempre es bueno un poquito. Y acá también. Un poquitito ahí. Eso le da un aroma muy particular. ¿Ves? Entonces, lo mismo. ¿Ves? ¿Vas a usar esto? Ya no, eso no, ya. Me lo voy a ayudar. A ver, ¿está? Probablemente tratamos de integrar bien para que todas las partes, los pedacitos de carne molida tengan un poquito de nuestra mezcla de sabor. ¿La carne también puede ser como el pollo que la dejó el día antes como para que tenga más sabor o no? No, no, no. En el caso de la carne molida usted prepara y al fuego. De una vez. Eso sí, no es que en preparación. Ahí no necesita usted, aquí no marina nada. ¿Por qué? Porque es carne molida. Exacto. Está dividida en muchos miles de pedacitos. Entonces, usted integra piezas enteras, carne entera, puerco. Sí, la marinación es recomendada. Comprende. Porque el músculo es mucho más grueso y requiere un tiempito para que el sabor entre en toda su estructura, ¿verdad? Comprendo, Mende. Cuando es carne molida, no se estrese. Y agrego un poquito de aceite acá. Vamos a poner a calentar nuestro. ¿Eso para qué es? Vamos a poner la carne ahí a chisporrotear. ¿Ve? Esto lo ponemos ahí a chisporrotear. Uy, esa canción cómo me gustaba. ¿Cuál? ¿Macarena? No, esa es la camisa negra. Yo vi macarena. ¿Qué pasa, Mael? Qué pecado. A ver, ajá. Entonces, aquí va a empezar el proceso de cocción. Ella va a empezar a soltar sus jugos y sus grasas. Se van a calentar misas las mismas y va a agarrar sabor y textura. Ok. Una vez cocida la carne, la sacamos del sartén y la dejamos aparte para nuestra preparación que van a venir más adelante. El pollo lo vamos a sofreír en otro sartén. Ok. Después vamos a retirar la carne y la vamos, bueno, la podemos mechar o picar. Cualquiera de las dos, ¿no? Ok. Para colocar sobre nuestros totopos que vamos a hacer con tortilla de maíz frita más adelante. Ok, perfecto. Entonces, la vamos a dejar ahí. Eso hay que dejarlo ahí. Ese también, esa es la que damos golpecitos. Sí, ahorita vamos a ir soltándola para que no se quede un albondigón. Exacto. Sino que tenemos que ir soltándola y a medida que ella va gustando jugos, la vamos a ir soltando más y más con un batedor de alambre o con un tenedor o un cucharón de palo. Sí, también, con cualquiera de los dos. Entonces, va uno ahí poco a poco. Perfecto. Me llevo esto mientras también nos vamos a la mesa con Marcela, que ya está con nuestro siguiente especialista. Aquí la frecuencia es bien alta. Así es. Sí, sí, sí. Full vibración. Vamos a agitar esas moléculas con el calor de nuestras especias, con el calor de nuestras azones. Así que vamos a entrar en materia. Ahorita, como quiero que vean, ya la carne está cocida. Ahorita le vamos a agregar algo de humedad con una salsa de tomate. Pueden conseguir o hacerla en casa. Pero, como les estoy diciendo, esto es ser práctico, ¿no? Agarramos un poquito de salsa de tomate, la mezclamos y le agregamos un poco de agua. Le agregamos un poco de agua para hidratarla un poco más. Ella igual va a reducir en un par de minutos más. Y va a ir agarrando esa humedad. Ahora, la carne ya tiene el sabor. Él va a aportarle a la salsa el sabor ya del chili powder, del comino, del ajo en polvo. Y la salsa le está aportando el sabor del tomate. Trate de buscar una salsa de tomate plain que no tenga ningún tipo de saborizante adicional de cebolla o ajo. ¿Verdad? Y usted ya, porque usted ya está aportándole ese sabor a esta carne con los condimentos que previamente agregó a esta y caramelizó al cocinarla, al caramelizar las grasas naturales de esta carne y ya esto está lleno de sabor. Ahorita lo que vamos a hacer es que coja un aspecto un poquito más hidratado. Acá tenemos nuestro pollo que digamos que lo asamos en el sartén, ¿no? Si se fijan tiene un aspecto bastante, pareciera hecho al horno. ¿Ve? Entonces ya lo apagamos, lo tenemos ahí y cuando se refresque lo vamos a sacar del hueso. Pero este es un pollo con mucho sabor. Tengo algo acá, como usted sabe que los porotos demoran bastante, ya yo los tenía adelantados, ¿no? Porotitos que vamos a procesar para hacer una pasta de frijoles refritos. Sencillo, ojo, las pueden comprar ya listas también, en lata. La cuestión es hacerlo sencillo, esto lo puede hacer con un día de anticipación, tenerlo preparado para el fin de semana. ¿Verdad? Vamos a retirar esto de acá. Vamos a picar nuestros vegetales, que son unos tacos sin un pico de gallo o sin unos pimentones salteados. Así que vamos a proceder con nuestros pimentones salteados. Simplemente busca el pimentón más bonito que vea, como estos que están, parecen de plástico. Como les he dicho, simplemente van quitando y rodeando la pepa, ya listo, a la basura. Vamos a quitar las semillitas acá. Si hay algún exceso de semillas, las sacude dentro de su vasija de desperdicio para luego llevarlo a la basura. Estamos aquí, hemos quitado todas las pepitas para evitar sensaciones malas en la boca al morderlas. Si el pimentón presenta algún tipo de característica fea, no hay problema. Te siga con el procedimiento y después se lo retira. Vamos quitándole, este casi no tiene semillas. Y después nada más, le quita la parte que estaba fea. Ya, eso es todo. Tenemos nuestro ají. Acá los vamos a cortar en julianas largas. Retírenle la mayor cantidad de esta avenita blanca, que tiene un sabor un poquito más amargo. Y ya procede a hacer sus bastoncitos de pimentón rojo. Así lo vamos a dejar a grosso modo. Quitamos un poquito aquí, con mucho cuidado. Lo va quitando, que es un poquito más amargo de lo que quisiéramos en nuestra preparación. Y lo ponemos ahí. Y ya seguimos. Igual con el rojo y con el amarillo. Si usted ve que su ají al quitarlo tiene mucha de esta avena blanca, se la retira y listo, no pasa nada. Como acá, de pimentón. Tiene aceites grasos muy buenos para el organismo. Hay personas que no lo digieren bien, tiene una película o una cobertura acá. También los pueden asar o quemar al fuego y después retirarla. Eso le da un sabor adicional mucho más rico. Uno va aprendiendo ahí con el tiempo, que aportan mucho sabor al momento de usar los pimentones. Bastoncitos. Y así seguimos una y otra vez. Con cuidado, no cortarse los dedos. Ya saben, escriban en nuestras redes sugerencias, cómo usan el pimentón, cómo preparan su carne. Qué ingredientes les gustaría que incorporáramos a nuestras preparaciones para ver qué hacemos, cómo complacemos sus gustos y sus peticiones, ¿verdad? Aquí tenemos todo esto acá. El ají es muy saludable. Es vegetales que aportan antioxidantes. Su colorido te lo indica. Cuando ven mucho color, hay bastantes antioxidantes ahí. Listo, tenemos esto acá. Lo vamos a ir poniendo aquí para luego usarlos. ¿Ves? Aquí tenemos nuestra cebolla también. Esta es para el pico de gallo. La vamos a picar en cuadros pequeños. Aquí sí necesitamos que sean cuadros bien pequeñitos, porque es una preparación minúcula que la vamos a ir a poner sobre para poder coger con las tortillas. Entonces, si lo hace muy grande, se dificulta. Entonces, vamos a cortar en brunoise. Pequeñito, ¿ves? No me gusta licuar o procesar en procesadores de vegetal para el pico de gallo, porque botaría demasiado de su jugo y quedaría un poquito amargo. Entonces, ya sería más como licuado. No, tiene que verse la cebolla pequeña, al igual que el tomate, que ahora vamos a ver cómo hacer cuadritos de tomate sin toda esa agua. Vamos a quitar esto de acá. Ya hemos hecho los cortes horizontales para que el brunoise sea más chico. Y ahora vamos a proceder con los verticales sin llegar al final de la cebolla, para que nos sirva de base. Lo más cerca del corte anterior que su cuchillo les permita. Delgadito, lento, no traten de hacerlo a la velocidad de alguien que lo ha hecho por bastante tiempo. Y luego, siempre, no hagan esto, siempre hagan el efecto de aserrar, que es como el cuchillo en realidad corta. Así es que el cuchillo corta. Lo que pasa es que cuando los que hacen esto rápido, usted no se da cuenta, pero ellos sí hacen el efecto de guillotina. Por eso es que sus cuchillos cortan de una manera más eficiente que el de ustedes en casa. Es porque aprendieron a usarlo de la forma correcta. Así que, ¿ven? Los cuadritos chiquititos. ¿Ven? Fácil de poner sobre una tortilla. Incluso de tomarlo con la misma tortilla como si fuera una pala. Vamos a ir dejando esto acá. Ahora vamos a agarrar el tomate y vamos a tratar de imitar el tamaño de los cuadritos de cebolla. Y procedemos a dividir, cuartear y a desvenar o a quitar la semilla. Fácil. Cortan en la unión aquí, cortan esta otra unión acá y ya la semilla sale sola. Pueden usar por un licuado de vegetales, de estos detox que se hacen ahora. Y listo. Entonces, julianas delgadas, porque queremos cubitos de tomate pequeños. Voy a bajar un poco de esta acá. Y empezamos a hacer nuestros cubitos de tomate. ¿Ven? Como es un tomate muy pulposo, como el Perita, ahí pueden ver cuadritos de tomate. Y no tienen la semilla ni el agua que produce, deja picarlos enteros. Y todo esto entonces lo mezclamos con nuestras cebollas. Y ya tenemos básicamente el inicio de nuestro pico de gallo. Volvemos a repetir. Agarramos acá y con el lomo del cuchillo simplemente retiramos. Si quedan semillitas acá, ellas solas caen. Y volvemos y repetimos nuestros bastoncitos, lo más cercano, uno del otro, visualizando el cubito final que queremos. Giramos y vamos entonces haciendo nuestros cubitos de tomate. Bruno, y lo ponemos junto a la cebolla. Una vez más, cortamos, lo vamos acá, retiramos y hacemos lo más delgadito posible, visualizando el cubito que queremos al final. No necesitamos reglas, simplemente prácticas, para que todos los cuadritos sean lo más parecidos uno de los otros. Bueno, habiendo preparado o iniciando nuestro pico de gallo, ¿qué les parece si vamos a un interesante cambio comercial y al regreso más en ají? Levántese y adivine. ¿Qué? Vibre alto. Y con esta vibración nos vamos a ir para la cocina. Donde el hombre está vibrando alto según él. El hombre que vibra. Dice que vibra alto. Y hace vibrar. Poquitito. Chicas, vamos a hacer guacamole, ¿les parece? ¿Cuándo el calendario de Amael? El hombre mejor guacamole de la historia. ¿Calendario? Dice que... Yo, lo único que yo sé es que como tú tienes cautivadas a las televidentes, ¿cuándo el calendario de Amael? No creo que ni... ¿Te imaginas? Oye, no, pero puede ser un calendario de receta. Sales con la pechuga así. Ah, eso sí. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Con la pechuga así. ¿Qué estabas imaginándote? De pollo. No, no, no. ¿Sabes con la pechuga? Yo pensé que era sin camisa. De verdad, ¿no le gustaría usted? Coméntenos en las redes sociales, arroba la guía de tu vida, si no le gustaría un calendario de recetas de Amael. Y vamos a trabajar en eso. Y que sea digital. Y que la gente lo pueda descargar. 12 recetas que no pueden faltar en tu año. Con el sexy cautivador Amael. Oye, eso. Vote, ponga corazoncito en arroba la guía de tu vida. No, no me saca guacamole encima. No, gracias. ¿Te imaginas así un baño de guacamole? No lo imagino, la verdad. Ay, no, 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 cocino. Con queso rachado. Oye, chicas, por Dios. Ya, pues ya vamos a dejar de... Dejen de vibrar tanto. Ese aguacate nos hizo la intriga. Está como... Sí. Hay... Intrigoso. ¿Qué pasó aquí? Aquí a veces pasa eso, que el aguacate como que empezó a madurarse un poquito antes. Tú dale, dale con ganas. No sabe mal, pero se ve feo. Al problema... Lo bueno del guacamole es que al majarlo, eso va a cambiar. Cambia, sí. Así que es bueno tener la opción del guacamole, ¿no? Ah, pero es bueno eso que acabas de decir. Se ve mal por el color oscuro, pero no sabe mal. Como que la pepa, algo pasó ahí y cambió de color, pero... Amael, no sabe mal. El sabor no va a ser afectado. Tu comida es una de las mejores comidas que he probado en mi vida. Solamente para que sepas. ¿Qué va a ser? Ah, ya... Tu carne. Ya está comiendo. ¿Sabes que Marcela no le va a ir a ir a sus controles de candidatos? Me cuéntame hoy cuando ya tiene una cuchara en la boca. Increíble. Tu mamá tuvo buco de problemas que tiene en la cocina. Hay que salir aquí. No, mira, yo era de esas niñas flaquitas a las que le tenía que pegar para que comiera. ¿En serio? Y mis hermanos gordos se lo comían todo. Sí. Y que mis hermanos gordos. Por eso comen ahora bastante. Yo mido 1,65, mi hermano todos miden casi 2 metros. Y se paraban así. Y acabaste. Y yo nada más mordí un poquito y les daba el plato. No comía, me tenían que pegar. ¿En serio? Sí. De verdad, Marcela. No te creo. Bueno, vamos a... Yo era de las niñas que me ponían el plato y la correa al lado. El plato y la correa al lado porque comía. El plato y la correa. Eso pasaba. Pasaba muchísimo. Yo miraba la correa. Yo era todo lo opuesto. Y miraba la correa. Yo era todo lo opuesto. Amel era de los que decían, ya está la comida. Y llegaba de primerito. Yo comía la de las que no... Hasta los que no comían para asayunar. Amel, ¿sabes que no he desayunado? Sí. Te voy a hacer muy feliz con tu comida. Guacamole, ok. Sí. ¿Sal? Para hacer el guacamole, ¿qué necesitamos? Aguacate, of course. ¿Qué más? Todo lo hace de majarlo. Yo no lo bajo, yo lo corto en pedacitos. No, pero eso ya es picadito. Pero el guacamole es eso, un mole molido, aplastado. O sea, aplastado. Oh, my God. Exactamente. Algunas personas le ponen cebolla, tomate. Qué rico. Yo a mí me gusta hacerlo simple. Solo el aguacate, el limón. También suelo ponerle un poquito de crema cultivada. Que eso también ayuda a que no se... ¿Qué crema cultivada va a ver? Y tiene como edad, le da consistencia. Ajá, le da consistencia cremosa. Así que le vamos a poner... ¿Esto cómo se hace el sour cream? Sour cream ya lo venden en el supermercado. No tienes que estresarte para hacer eso. Pero es un guacamole yeyé. En mi casa se le pone, dice, vinagre, sal, limón y vaya para encima. No, es que así está bien. Sí, le puedes poner limón, vinagre. Solo lo que hace en general. Lo pones cremoso. En San Miguelito, allá de donde yo soy del Tom. Dice, pones sour cream. Crema cultivada. Crema cultivada. Crema cultivada. Y no me vengas con eso. Eso no lo venden en la tienda. ¿Por qué eso lo venden en el supermercado? Igual es como un dólar y algo. En todos los supermercados lo venden. Perdón. En todos los supermercados lo venden. Vale como un dólar y algo así que no me vengas con eso. Y gente del Tom no me deja mentir. Marcela, eso cuesta un dólar y algo en el supermercados. Sour cream. Imagínate, la señora ya, ya, ya. Te apuesto que la señora sabe que es crema cultivada. Bueno, póngale yogur, no sé, algo ácido. Parfabar. Algo ácido. ¿Cómo lo va a pedir en la tienda, Marcela? Dame sour cream, parfabar. El chinito así. En el supermercados lo venden. Vaya y lo busca. Crema cultivada cuesta como un dólar. Sí. Esto es lo mismo que crema agria. Sí, es lo mismo. Oye, y no lo vas a conocer con ese nombre. Siento curiosidad. Es que es una receta muy distinta a mi guacamole. Ahora lo vas a probar. Ahora lo vas a probar. Y te va a gustar porque Marcela... El mejor guacamole del mundo. Y no lo dudo. ¿Quién hace el mejor aguacate? Yo tuve un hombre detrás mío cinco años nada más porque yo todos los días le hacía guacamole. ¿Ah, sí? ¿En serio? De su mundo. ¡Wow! Me encanta. Marcela hace el mejor guacamole. No lo quieras, hazle guacamole. Y el tipo va a estar ahí. Ah, exacto. Detrás tuyo. Cinco años, guacamole. Bien hecho. Ya, lo bajaste. O sea que me rogaban. Lo incorporas. Lo incorporas. Pon un poquito más de sour cream para que esté más cremoso. De crema agria para Marcela. De crema agria. Puedes usar mayonesa si quieres hacer un dip de aguacate. Le pones mayonesa y queda muy rico también. ¿Sabes qué es lo que yo me estoy preguntando? Si a mi gente del ton le va a gustar este guacamole con crema sour cream. Es que yo tampoco sabía que en el ton. Claro que le va a gustar, Marcela. Déjate llevar por una vez en tu vida. Al final. Yo dije a mi gente del ton. Sí o no. La única forma de saber si te gusta algo es probándolo, ¿no? No me caes. Esta cuchara fuera de aquí. ¿Qué tal? Bien. Está rico. Falta pimienta. Está cremoso. Sabe a aguacate. Está buena. No, porque ella le pone limón y vinagre. Pero todavía no le hemos puesto limón, Marcela. No, todavía no le hemos puesto limón. Voy a lavar la cuchara. Voy para allá. Déjame en paz. Un rato. Ahí está. Ok. Acuérdense que esto es simplemente el acompañante de los Nachos. Esa canción como me gusta. ¿Cómo? La del taxi. Sí. No sabía que te gustaba. Marcela, las cucharas eran al revés, pero está bien. No pasa nada. Para el taxi. Eso ya queda ahí. Tengo que guardarte, es como desapareciendo. En cámara me veo como Lidia. El pico de gallo, también. Tengo que parar. Solamente le pongo limón. ¿Por qué? ¿Estás borrado? Flaca. Ah, eso sí, eso sí. Métele proteína a eso. No, no es que eso no como. Tienes que, ahora te vas a comer varios tacos. Estoy estresada. Necesito como amor en mi vida. No, necesitas arroz y por otro. Exacto. Voy a tener que poner un busón para que metan currículum. ¿Qué pasa? A buscarme un novio. ¿En dónde? ¿Otro? En Papua no la guinea. Yo no tengo novio. En Samoa. Ahí hacen mucho puerco grasoso y eso me corta. Qué rico, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Sí, hombre. Tú sabes, no, hay que darnos una vuelta por Puerto Rico para que allá se come bien. El lechón. Puerto Rico. Uy, sí, hombre. Tienes que darte una vuelta por San Miguelito. Allá también se come bien. Hay unas esquinas donde venden unos tacos. Te voy a invitar a comer gollo espreñado. ¿Qué es el salado de papá? Voy a preñar una chorrera. Un arroz con coco y unos pescados. ¿En serio? San Miguelito de Paraiso. Hay una señora aquí. Pero ella nos invita. Chombacita. Martela nunca nos invita. Mira, no. Y también te puedes ir al chorrillo. Esas son las mejores esquinas. Los mejores pescados. Tomate, cebolla, limón. Sal, pimienta. Necesita más. Me sigue sabiendo, Yeye, el guacamole. O sea, súper rico. Yo le puse. Bueno, ya estos son... Nada como guacamole del guacamole. Los acompañantes de... Ok, vamos a poner por acá. Por acá. Pico de gallo y guacamole. Sí, quiero que vean la carne. Y la pechujita. Que la hay que deshuesar. La carne que vamos a usar. Ey, 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 cuidado. Brillante, bien, bien... Digamos, salsosita. Muy buena porque ya la, ya la probé. Pero tampoco encharcada. Ya la probé, ya la probé. Necesitamos esa densidad. Ay, muy listo de estar tan rico. Y ahora lo que vamos a hacer... Ah, quería mostrarles el pollo. Que ya lo vamos a sacar del hueso. Ok. Como ya está medio cocido... Estaba asado. ¿Cómo estaba? Parece asado, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Pero lo hicimos en sartén. Ok. Lo hicimos en sartén, lo tapamos... Lo coro en el sartén. Y lo vamos a sacar la carne. ¿Qué es eso ese que me gusta con... Pepper Jack, con jalapeño. No el Pepper Jack. ¿Sí? ¿Con qué? Pepper Jack. Oh, my God. Pepper Jack. No le digas eso porque entonces ella no comprende. Escuchen, mi gente, del todo. ¿Queso con jalapeño? Pepper Jack. Ok. De pimienta, pues. O con pimienta, pues. No me imagino a la señora en el súper. Ella lo anda y dice, dame queso con Pepper Jack y dame sour cream. Sí lo piden. Lo piden. Hay que hacer con gente que le anunce. Sí lo piden. Exactamente. Ahí está. No subestimes. Que la gente sí pide su Pepper Jack y su sour cream. Amá recuerda que ellos sintonizan ají y ellos saben cocinar. Es que la televidente, como Amade la cautiva, empieza a prender sour cream, Pepper Jack, you know what I mean. What is Seiner's? Ajá. Viecon. 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 Muy bien. ¿Ves? Así que. Pero, pero, dime algo. Tú vas a hacer un enrollado y vas a poner pedacitos de pollo. No. Me estamos quitando el hueso. Pues. Estamos quitando el hueso porque ahora lo vamos a picar, vamos a saltearlo con nuestros ajíes. Y lo vamos a poner al horno. Y después lo vamos a poner eso, las tortillas arriba, queso abundante y latinado. Va todo y está al horno. Claro, lo que quiero es que te sientas especial. Eres súper, hiper, mega, ramble. Si yo te invito a ver un juego de fútbol y yo te saco unos chihui amarillos, no te voy a tratar como te mereces. ¿Me explico? Es verdad. Es verdad. Oye, yo me siento bien querida si tú me invitas un chihui con doble U y latina al final. Todo eso. Yo me siento bien querida. Sí. ¿Qué pasa? Ah, bueno. ¿Qué pasa? Es verdad. Es la intención lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. No, no, no. A mí me da mis pollo con mi cosa gratinada. A mí no me venga con eso de chihui, que soy gorda. Y aquí entonces ya usted agarra un chihui y una gaseosa y somos felices. Sí. Ya saben, mañana quiero a todo el mundo aquí en las oficinas de Next TV. Con su bolsa de chihui. 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 Hay un lugar donde venden un tambucho así lleno de bolitas amarillas, pero toneladas. Estas bolitas. Voy a traerte. Con su bolsa de chihui y se prenden porque son bastantes inflamables. Exacto. Porque es bien malo para tu cuerpo. Es inflamable porque se inflama o es inflamable porque le sale flama. Necesito explicación. Que es un problema para que eso se descomponga en tu organismo. ¿Ah? Cómprate ese chihui y dale. Ey, tengan cuidado con el lucky bone. ¿El what? El lucky bone. Oh my God. Mi señora de él. Sí, porque puede quedar ahí. Señoras del ton, tengan cuidado con el lucky bone. El hueso de la suerte. You are bilingual. Oh my God. No solo está en el pavo, también está en el pollo. Tú vas a hacer que nos dejen de ver. ¿Por qué? En ciertos distritos del país. Mentira. Mentira. Díganme si les gusta la terminología o no, escribanme para decir, esta niña tiene razón. Yo siempre quiero... Chisparrotear. Yo siempre que voy a encontrar encuentro a mis señoras de Paitía. Sobre todo la Argentina de San Miguelito. Que me hagan embebido. ¿Qué hablan de qué? Ah, la Argentina de San Miguelito. ¿Qué hablan? ¿Qué Argentina de qué hablan? Tú tienes tono europeo. Es que tú eres internacional. Yo no tono ningún nada europeo. Lo que pasa es que para tu mala suerte, yo soy una chica del ton que se educó. Que es profesora de lenguaje. Y cuando tú eres profesora... Usted escuchó en casa la bulla que le hicieron a Marcela. Y vibra. Y cuando eres profesora de lenguaje y vibras alto, tienes que hablar bien. Y vibras alto. Te voy a dar. Vibra alto. Bueno, chicas. Antes que... Pero practica para Giovanna, Michelle, no te metas aquí, pelada. Ey. Así le doy, ¿verdad? Correra. Ah, porque tú practicas kickboxing, ¿verdad? Acuérdate. Vamos a saltear nuestros ajíes. Vamos al cambio, Amael, ya. Ah, bueno. Vamos al cambio. La vibración está intensa. Con el sour cream, el pepper, y el cual es el otro? Sour cream. Aprendimos hoy, crema agria, sour cream. El queso con pimienta, pepper jack. Y el lucky bun. El queso, el queso de la suerte. El lucky bun. No, queso no, el hueso. Ay, el hueso de la suerte. Ya quedé loca con la terminología de Amael. Nos fuimos. Vamos al cambio. Éxito. Así es. Ya yo estoy preparado, ya he comprado ciertas cosas por si se me acaba, tú sabes, la cebolla, la papa, hay que abatecerse de comida. No, mentira, no se abrume con eso. No va a pasar nada, va a haber caos de tráfico, pero tampoco, no creo que pase algo así como que no haya comida en los supermercados. Pero acá sí hay comida y vamos a verlo. Estamos con nuestros ajíes pimentones. Los pusimos acá para saltearlos. Vamos a que se salteen y dorarlos. Y le vamos a agregar nuestro pollo troceado. ¿Ven? Lo vamos a agregar ahí. Como ya esto está cocido, lo voy a agregar una vez esto ya esté en punto, ¿no? Cuando ya yo considere que mis ajíes están bien salteados y crujientes. He puesto ya mi aceite a calentar porque vamos a freír los totopos de tortilla de taco. Y acá tenemos los frijoles que vamos a procesarlos. Creo que, por ejemplo, aquí tienen mucha agua porque yo quiero frijoles refritos, así que lo voy a colar para procesarlos sin tanta agua. Voy a buscar un colador de malla. Aquí tengo uno. Y voy a sacarle el exceso de agua en una vasijita que tengo acá. ¿Ves? Tenemos una vasijita aquí para que no caiga un poquito del agua, no toda. Creo que ahí estamos bien. Y los voy a poner en el procesador de alimentos. Ahí está. Y lo vamos a hacer una pasta. Verificamos aquí nuestros pimentones. Una salteadita. Miren qué bonito ese color. Seguimos. Y nos vemos para acá. Procesador de alimentos. Lo que quiero es hacer una pastita. Que es mejor que le sacamos el agua porque si no hubiera quedado como una sopita. Lo que quiero es una pasta. Listo. Tenemos nuestra pasta de frijoles. Acá, ahora lo que hacemos es que la regresamos y le vamos a retirar un poquito más de esa humedad. En fuego bajo, no muy alto porque se nos va a quemar debido al alto contenido de almidón que tienen nuestros frijoles. Así que simplemente los dejamos ahí a fuego muy, muy, muy bajo para que se seque. Por eso los frijoles repritos. Vamos esto por acá. Seguimos aquí con nuestros ajíes. ¿Ven? Miren. Wow. Qué bien se ve, ¿verdad? Seguimos aquí dándole. Vamos a retirar esto por acá. Entonces una vez que ya yo veo que esto está salteado, voy a agregar mis pollos troceados. Pero no solo los voy a agregar así, les voy a poner un poquito de... En algún lugar desde acá. No, para que nuestro pollo aún tenga más sabor, le vamos a poner un poquito más de nuestro chile powder. Vamos a darle un poquito más de aceite de oliva. Y vamos a continuar con nuestro pollito. ¿Cómo lo ves? Lo veo genial, lo veo fabuloso, lo veo colorido, todo para mí. Me quito un poquito de los jugos del pollo que cocimos previamente. Se lo vamos a tirar. Aquí hay mucho de ese sabor. Qué cosa tan deliciosa. Sí, esto ya está listo. Allá viene nuestra abogada Lina Vargas Estradilla. Tengo hambre, dice. Entonces, Joan, para ver, tenemos nuestro pollo con nuestros pimentones ya listos. Tenemos nuestra carne molida ya preparada y sazonada a la perfección. Y tenemos nuestros frijoles refritos que son nuestra base. Los licuaste. Los licué en el procesador. Ay, no me di cuenta. Sí, los acabo de licuar y los procesé. Le quité el exceso de agua de la cocción. Los procesé para hacer nuestra pasta de frijoles. ¿Qué te parece? Demasiado rico. Esto va a estar delicioso. No, va a estar muy rico, créanme. Y yo voy a vender todos estos. Porque ya hay fila. Ya hay fila ya. Vamos a rallar nuestro queso. Vamos a rallar dos quesos. Agarramos nuestra barra de queso. Y siempre con el rallador más grueso. Ya lo puedes dejar ahí, yo lo apagué. Ya está listo. Sí, porque nuestro pollo estaba cocido. Lo que estoy desintegrando. Ya salté los pimentones y esos colores están bestas. Delicioso. Y este es nuestro queso amarillo. Amarillo. Pueden usar el queso de su predilección. ¿Perdón? De predilección. ¿Cómo? Predilección. ¿Qué? ¿Predilección? ¿Qué? ¿Predilección? Esa palabra no existe, Amel. Me dijo Marce, ¿te quieres? Para hacerle pasar pena. Mi profesor, imagínate. Que la teacher burns. La teacher burns. Ok, entonces queso amarillo. Queso amarillo. Fíjense que esto lo vamos a usar también para meterlo al calor. Y ahorita el... Pepper Jack. Ya usted sabe, cuando vaya a peinar el queso con pimienta. Use el queso que a usted más le guste. Pepper Jack. No va a decir que yo dije que solo estos eran los únicos quesos en el mundo que se pueden usar para esto. Use el queso que más le guste. Eso sí, nunca olvide sazonar las cosas. Eso es lo más importante. Bueno, ya nuestro guacamole tiene sour cream o crema agria, como usted quiera decirle. Pero a mí me gusta hacer los tacos y ponerles queso crema. No sé, me gusta. Yo agarro la tortilla y le pongo queso crema y después empiezo a echar todo encima. O sea, le pones queso crema a las tortillas, a los totopos. Ajá, la agarro como si fuera el pan, ¿no? Y le coloco el queso crema encima. Ah, pero eso es como la quesadilla, ya después lo derrites con todo adentro. No, yo le pongo queso crema y después echo todo esto que ves aquí. Pero no lo fríes. No fríen los totopos. Ah, bueno, pues eso te digo. No, no, no. No es nacho. No, no, no es no. Ah, por eso. No lo frío, lo frío de la tortilla. Lo que hago con la tortilla es que simplemente como que la caliento en el tapete. Como dice nuestra chuca, abundancia de queso. Qué rica pura pura. Tenemos esto rallado. Ah, déjame buscar una tablita para enseñarles cómo trocear los totopos. Que es lo más fácil de este mundo, de la bolita del mundo a mí. ¿Vas a trocear los totopos? Sí. ¿Cómo es eso, Che? Los voy a picar. Las tortillas. Es correcto. Ah, no sabía que le decían totopos. Pero totopos después que los frías. Ahorita es tortilla. Ah, ok. Mi cuchillo, mi cuchillo, mi cuchillo. Marcela se llevó. Acá está mi cuchillo. El Marcela se los llevó. Todos. Ah, Chef, es que estamos haciendo, ¿vas a hacer esos nachos? Nachos, sí, nachos. Ah, yo estaba confundida toda la mañana pensando que estamos haciendo tacos. Por eso te hablaba del tema de que yo agarro la tortilla, simplemente la caliento y le pongo. Se pueden hacer, a partir de todo esto, se pueden hacer los tacos perfectamente. Se pueden hacer los tacos, quesadillas también ponen todo adentro o flautitas. Exactamente. ¿Ves? Pueden hacer todo eso sin ningún problema. Uy, sí, las flautitas sí frititas. Sí, porque tú puedes agarrar pollo, lo metes dentro de la tortilla, queso y enrollas y le pones un palillo para que no se abren y fríes. También puedes hacer eso sin problema. Ahora lo comprendo todo. Es los totopos. Tenemos el aceite, todavía no ha llegado a punto para freír y vamos a tirar esto ahí y con una cuchara, un tenedor, le van a dar vueltas para que ellas tengan movimiento y se frían uniformemente. Si las dejan ahí, se pueden pegar y no se fríen bien. Exacto. Y esto lo podemos cortar así ya. Sí, ya. Simple. En cruz. Fácil. En cruz, porque esto se va a freír y va a quedar como un totopo que después sirve para recuerdo a las salsas y los sabores de sus preparaciones. Y vamos a difiar delicioso. Exactamente. ¿Ves? Qué rico. Vamos entonces a quedar aquí, Amael, y vamos a irnos al cambio comercial. Cuando regresemos tenemos a la abogada Lina Vargas y mire eso. La abogada Lina quiere, así que más te vale que me le separe. No, no quiero problemas con la ley. Más te vale que le guardes, ¿no? Ya lo sabes. Vamos a ir al cambio, ya regresamos con temas interesantes. Ya venimos. Bueno, ya vamos a presentar nuestro plato, pero para llevarlo al gratinador, al horno. ¿Qué vamos a hacer con el pollo? Primero lo vamos a poner como una pequeña camita de pollo, ¿verdad? Ponemos acá nuestro pollito. Luego tenemos nuestros totopos. Lo vamos a ir poniendo, ¿no? Una forma un poquito organizada. Un par de tortillas aquí. Y vamos a repetir de nuevo. Ah, espérate, falta... No se me puede olvidar. Queso. De los dos quesos. Abundancia de queso. El queso por todos lados. Esto se va a fundir. Y ahora le vamos a poner algo de pollo adicional acá arriba. ¿Ven? ¿Ven, no? Abundante. No escatimen. Pongan por donde vean los huecos que quepa un pollito. Ponganle ahí. No dejen los pimentones afuera, que eso es sabor. ¿Ven? Y ahora ponemos de nuevo tortillitas. Vamos metiendo tortillas acá. Tortillitas por aquí. ¿Ven? Que van a ser las que van a agarrar el queso que vamos a poner también arriba. ¿Ven? Y volvemos y repetimos. Se va a caer un poquito de queso a los lados. Por eso lo agarra a la tabla y lo reusamos para ponerlo encima de la siguiente preparación. Los dos quesos, ¿no? No me dejen ni uno afuera. Y ahorita esto lo vamos a meter en el gratinador que ya lo tenemos encendido. Para que esto se funda. ¿Ven? Ya lo tenemos ahí listo. Entonces. Mientras acá, las tortillas que nos quedaron las vamos a poner en este plato alrededor. Y aquí vamos a ir poniendo en este bol nuestra carne salsosa con mucho, mucho sabor. ¿Ven? Simplemente. Para que nuestros comensales invitados pasen y agarren un tortopo, carne y se sirvan de los aderezos que preparamos con anticipación. ¿Ven? ¿Ven? Vamos acá. Y ahorita nada más falta sacar el que está gratinando. ¿Qué les pareció? ¿Ah? Fácil, fácil, bien sencillo, nada más esperar a que nuestro queso se derrita. Y estaremos listos para degustar unos chiles en el siguiente bloque. Pero antes nos vamos a ir a la mesa. Estamos de vuelta señores acá en la cocina. Y bueno, como siempre yo pido un platito. Sí, siempre puedes trabajar extra. Yo quiero estar en este bloque. Y quiero mandar un saludo. Oye, quiero que sepas que una señora de los Andes me mandó a caer en la boca. Me gustó. Me dijo que ella cómo usa su... Sour cream. Sour cream allá de los Andes. Yo se los dije. Y que yo dejé de estar hablando cosas... Mentira, no. Dejé de estar hablando cosas que me gustó. Bueno. Para que tú sepas que allá la tienda no va y que... Pero es que yo soy del top, pero de otro lado. Y nosotros no tenemos esas cosas. Bueno. Porque tomas afuera de los Andes. La china no me atiende cuando yo le pido el sour cream. ¿Ves acá? Ahí está. Es mi chinita. Ella va a ver una cosa. Deja que yo vaya a pegar más. Tus nachos gratinados. Ahí. ¿Ves? Ay, señores, qué rico. ¿Qué les parece? Muy bien. Yo va. Mira, para ti, tus nachos gratinados con fajita de pollo. Tenemos nuestro... Este queso tú no lo vas a usar ya, ¿no? No. Chile con carne. Oh, my. Los nachos y sus toppings. Oh, my. Vamos a poner acá. Me vengo acercando sigilosamente. Sí, happy. Jovan, ¿Michel qué haces perdiendo el tiempo del otro lado? ¿Ves? Fácil. Rápido, con bastante sabor y ya vemos a robándose el sour cream. Qué rica la vida. Mira esto. Puro queso, papá. Ya la mételo al horno que se derrita. Hombre, ya. Ya le voy a esperar. Así como va. Esto está demasiado delicioso. Es fácil de hacer. Usamos nuestras pechugas, usamos pollo. Recuerden que lo sazonamos como si yo hubiese sazonado. Yo no fui, pero yo vi cómo lo sazonó con paprika. Ojalá peño, ojalá peño. Le puso ajo, le pusiste chili powder y comino. Exactamente. Unas especias que son deliciosas, que aportan mucho sabor. Eso fue lo que utilizamos, ¿verdad? Y ajo también. Así es. Y se sazonó y miren qué delicia. Qué buena vida. Se hicieron esto, ¿cómo lo llamas? Potopos. Son esas tortillas. Las cortamos en cruz. Pone todo ahí. Se fríen y ve. Se degusta. Crunchy, delicioso para compartir en familia. Sigan ganándose su salario que yo me estoy sirviendo acá. Hablen, hablen. Sigan. Qué barbaridad. Es delicioso. Todo el mundo está ansioso ya por probar. Yo los voy a vender. El que quiera cinco palitos, toy. El que no paga, no come. Lo que sí tengo que compartirle es que mañana tenemos un programazo especial. Vamos a tener invitados a exalumnos, a más bien, no exalumnos, debo decir, a egresados de la generación del... Del 64. Exactamente. Del 64, del Instituto Nacional. Se me estaba escapando, gracias, señor productor. Mañana que van a conversar con nosotros cómo ellos vivieron de primera mano exactamente esos momentos tan cruciales para lograr la soberanía de nuestro país. Sí, es un tema que a mí, la verdad, me llena mucho. A pesar de que no viví esa parte de la historia, me identifico mucho con ellos y esos relatos van a estar fenomenales. Sí, señores. Mañana, entonces, como ustedes saben, estamos conmemorando ya pues el 9 de enero. Día importante para nuestro país, señores. Antes y un después. Estén pendientes porque me gusta. Vamos a aprender bastante de la historia de nuestro Panamá y cómo se dio en todo esto. Ricardo Mejia viene hablando sobre derechos humanos. Los derechos humanos que se violentaron. Vamos a hablar sobre el papel de la mujer también. que fue un papel muy importante. Exactamente. Y también, ¿quién más? El único, inigualable, irrepetible, profesor Rómen Escarriola, historiador grandioso, viene a ilustrar. Nos va a hacer un programa dedicado a esas personas que han marcado un antes y un después en la historia de Panamá. Visiten el museo del canal que ahí está la bandera. No se olviden. Exactamente. Y mañana, ¿qué vamos a comer? Sopa. Sopita, sopita, sopita. Pero una sopa de lentejas solo hecha, como sabemos aquí en Panamá, con carne y muchas verduras. Deliciosos. Estamos en fire. Exactamente. Hoy estoy que vibro. Nos vemos. Hoy estamos vibrando. Hoy estamos vibrando. No, chao.